El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hola amigos, hoy nos dirigimos hacia Campó. Allí hemos quedado con un ganadero y en esta ocasión un ganadero con yeguas. Hace mucho que no hacíamos un reportaje con caballos, con yeguas, pues hoy vamos a tener la oportunidad de, como digo, de estar con un ganadero que lo que tiene son yeguas. No soy ningún entendido en caballos, en yeguas, lo único que sé es que en esta parte de Cantabria, en Campó, posiblemente es donde tenemos los animales de más cuerpo, las yeguas, caballos más grandes. Y nada, decir también que es una especie que hace años estaba mal valorada y que desde hace tres o cuatro años hacia acá, pues un potro de un año puede valer tanto como un ternero, o sea que ha cogido un valor realmente bueno. Nada, vámonos hacia el encuentro de este ganadero, vamos a ver esas bonitas yeguas que me dicen que tiene, y nada, ahí continuamos hablando. Bueno, pues nada, decíamos en la entrada que veníamos a Campó, que el reportaje de hoy va a ser sobre yeguas, algo que desconozco bastante, y aquí tenemos al ganadero que nos va a acompañar en el día de hoy, él es Álvaro. Álvaro, buenos días. Hola, buenos días. Ganadero de yeguas. Sí, así es. Bueno, cuéntame un poco, ¿por qué yeguas? Porque vamos, yo creo, creo, es una creencia mía, que en Cantabria tendremos un 5% de ganaderos de este género de yeguas y un 95% de ganado de vacas, ¿no? Sí, así es, hay más porcentaje de vacuno que de caballar, sí. Y también he dicho en la entrada de este reportaje que bueno, pues que la yegua, los potros diríamos, porque al final lo que se procura es tener potros para venderlos y sacar un dinero, que los potros han estado muy poco valorados siempre, pero desde hace 3 o 4 años hacia acá, yo creo que vale tanto un potro de año como un ternero. Sí, así es, ahora mismo un potro, o no tiene por qué ser de año, al destete o quinceno, como hablábamos, puede valer bastante más que un ternero o una ternera. Oye, ¿y por qué no se inclina más gente con este género, con la yegua? Sí, porque la yegua yo creo que da mucho menos trabajo que una vaca, ¿no? Da menos trabajo, pero yo creo que al final sí que es verdad que da menos dinero. Bueno, no sé, estoy yo... Aunque valga más el producto ahora mismo, yo creo que es una cosa puntual. Ojalá que no sea así, ¿no? Pero yo creo que es más una cosa puntual. Siempre ha valido más el ganado vacuno. Pero que tú puedes tener una manada de yeguas y las tienes gran parte... Las puedes tener gran parte del año en el monte. O sea, que el alimento es gratuito. Por lo tanto, casi que el redito que te deja también es muy limpio, ¿no? Sí, sí y no, porque también los inviernos aquí son duros y las yeguas comen más que las vacas. Y si vinieran inviernos de nevar, se gastaría mucho más forraje y esas cosas. Y también otra de las ventajas que yo le veo son lo de las campañas. Las vacas te vienen a la campaña, te puedes quedarte sin ellas, te pueden tenerlas cerradas un año... Y las yeguas, eso, pasan de ello, ¿no? Eso es así. Y las yeguas, de momento, no se las hace en ninguna campaña, no se las hace en ningún registro veterinario. Entonces, en ese aspecto también es una ventaja el tener yeguas. Lo que sí creo es que, como estamos en una zona alta, como es Campó, que, bueno, desde hace tiempo para acá abunda bastante lobo, le hace más daño a la cría de la yegua que a la de la vaca, ¿no? Yo creo que ataca más potros que terneros. Sí, según tengo entendido debe ser porque para ellos es más vulnerable el potro que el ternero. Debe ser más fácil para el lobo cazar los potros. Porque las yeguas, la defensa de ellas es salir corriendo y muchas veces eso es donde caen en la trampa de los lobos. Es su perdición. Sí. ¿Tu ganado, tus yeguas, suelen subir al puerto, al monte o no? ¿Siempre están en las fincas? No, siempre están en las fincas, yo no las subo. ¿Qué tipo de yeguas es la que nos vamos a encontrar? Hoy vamos a ver aquí en tres grupos un lote de yeguas de bretonas e hispanobretonas. ¿Bretonas y hispanobretonas? Sí. ¿Qué diferencia hay? Es que ya te he dicho al principio que no tengo ni idea de yeguas. Explícame un poco qué diferencia hay entre la bretona y la hispanobretona. Pues la hispanobretona, como su nombre dice, desciende de las yeguas de aquí de toda la vida y del caballo breton que introdujeron las fuerzas armadas, el ejército. Sí. Y entonces el producto que salió de ellos se le dio el nombre de hispanobretón. Sí. Y luego la bretona es la auténtica que viene de Francia, de la Bretaña. Ajá. Vale, que en esta finca estoy viendo de fondo que tenemos dos o tres yeguas nada más, ¿no? Aquí tengo dos potras de año que he recriado y luego hay una yegua parida. ¿Y por qué las tienes separadas del resto de la monada? Bueno, porque al estar todo el año en fincas, pues las maneja así mejor. Y bueno, y estas potrillas como son nuevas, para que no las echen las otras del grupo, pues con una yegua ya un poco más veterana, se defiende mejor. Vale, pues si te parece pasamos a la finca y sobre la marcha hablamos un poco de ellas, ¿vale? De acuerdo. Pues venga. Álvaro, una pregunta. Veo. No, aquí no tienes ningún macho, ¿no? No, no, aquí son dos potras, ya te he dicho antes de año. Sí, pero... Si dices una potrilla de este año que tiene ahora mismo, pues nació en mayo a finales. ¿Que tú tienes macho? Sí, sí, tengo semantar. Que en este caso, hay poca gente que insemine las yeguas, ¿no? Casi todo el mundo tiene caballo. Casi todo el mundo tiene caballo en día, pero también se inseminan, pero sí, casi todo el mundo tiene caballo. Esta es una potra hispanobretona, esta que se te acerca, y la de detrás es una potra bretona. Bueno, antes te he dicho que me contaras la diferencia que puede haber entre ellas, y ahora mismo, en el tamaño, en la hechura, en qué la podemos... Tú dime, para que yo lo conozca, para que yo el día de mañana sepa diferenciarlas. Pues en teoría, la gallegua bretona es más ancha y más grande. Más ancha y más grande la bretona. Sí, y la hispanobretona, al ser una raza derivada, pues... Sí, que en este caso la bretona es la de atrás, la cara... Esta de aquí es el bretón. Sí. Ahí, la ves con el marco del caballo bretón, del sindicato del caballo bretón. ¿Y cuál es el marco? Esto que tiene en cuenta. Este de aquí, un tipo muñeco o así. Sí, sí. Eso es el marco del sindicato del caballo bretón. ¿Perteneces a alguna asociación de ganaderos de esta raza? Sí, yo pertenezco a la asociación de manadas de Cantabria. ¿De manadas? Sí. ¿Y ahí entran varias razas o solamente la bretona o...? Entra en... en principio esta asociación está creada para el hispanobretón, aunque la bretona entra como mejorante de la raza. Bretona o bretón. Sí. El potrillo, ya me has hablado de él, pero me puedes repetir, es hijo de la que tenemos arriba. Es hija de esa yegua de ahí. ¿Aquella yegua es bretona auténtica? No, no, esa es hispanobretona. Hispanobretona. Hija de un caballo bretón y de una yegua hispanobretona que tuve yo. Y la potra es hija de un caballo bretón puro que veremos luego. ¿Es una hembra? ¿La vas a criar para que tu manada siga creciendo o no? No lo sé todavía. Puede ser que la críe o no, no lo sé todavía, no lo he decidido. ¿Esta potrilla luego el color se queda así o no? Va a ser un poquitín más oscura, más tipo la madre, aunque no va a tener como la madre las patas negras. ¿Cómo se llama el color de la madre? Porque esto de las razas me gusta. La madre es una yegua alazana, ella también va a ser alazana, pero aquí en este caso diríamos alazana con las patas negras. Ahí diríamos una reseña un poco más compleja, pero van a ser alazanas como son las tres que hay aquí, son alazanas. Bueno, pues ahora vamos a ir a otra finca donde tengo otras yeguas y las vemos. Pues muy bien, Álvaro, cuando quieras. Vamos. Bueno, pues aquí tenemos a Álvaro como las acaricias, son súper cariñosas. Muy dóciles. ¿Tienes algún potro ya a la venta o no? Todavía este año no. Quitaré alguna potra. ¿Vembras? Sí, porque machos este año no ha habido. Otros años sí, pero este año machos no tengo. ¿Tú, Álvaro, te dedicas plenamente a la ganadería o no? No, no, no. ¿Tienes otro trabajo? Yo tengo otro trabajo aparte, sí. Aunque me considero ganadero porque me gusta mucho este tema, pero no, no soy ganadero. ¿Y qué es lo que crees? ¿Que hay que tener las justas para las fincas que tienes? En mi caso sí. ¿No tener muchas y que pasen hambre? En mi caso sí. Tiene que un poco menos de las que las fincas puedan tener. Para siempre estar cubierto. Muy bien, pues ya está. Cuando quieras cambiamos de finca, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver las otras. Toma. Ven, ven. Bueno, pues ya hemos cambiado de finca y aquí, Álvaro, ¿qué es lo que me vas a enseñar aquí? Aquí te va a enseñar un potro de año. Hizo el año en abril. Y es un potro de pura roja bretón. Y bueno, se ha traído con el objetivo de que algún día sea el cementar. Pero, no sé, está muy grande para tener solo un año, ¿no? Bueno, tiene muy buena genética, está bien cuidado, todo influye. Este se va a quedar en tu manada para macho. Sí, sí, tienes un potro, ya te he dicho, bretón, con muy buenos orígenes y eso, hay que... Le compré este otoño pasado a un amigo de Pucherdá y aquí estamos con él, a ver. Oye, Álvaro, el ganado este de los caballos que nos podemos encontrar en el monte, el que es autóctono aquí de Cantabria, ¿qué tipo de rosa es? Pues la que estamos llamando ahora mismo hispano-bretón, es una yegua más sencilla, más pequeña, más sufridora, digamos. Es la que ha estado siempre en Cantabria. Correcto. Es una yegua, es diferente yegua. Sí. ¿Y el motivo de tener este solo aquí en la finca, no tener ninguno con él, cuál es? Pues este potro tiene ya un año y al estar cuidado, pues ya enreda mucho. Si le tuviera, por ejemplo, con una potra, ya quiere hacer las cosas de caballo y tal, y bueno, la molestaría mucho. Y entonces, probé a tenerle solo y la verdad es que él es muy noble y aquí solo no se mueve y está mejor aquí así. Muy bien. Pues nada, cuando quieras continuamos con tu otra manada. Pues sí, vamos a ver. Ahí adelante tengo las yeguas y vamos a ver. Pues estoy viendo que no era por casualidad aquellas, lo que son muy cariñosos todos. ¿Es la raza, sí? ¿O es que las manosean mucho? A ver, se manosean mucho porque se viene varias veces al día cuando no soy yo, es mi padre. Pero así todo tiene un buen carácter. Y además que es que es una de las cosas que yo busco en un animal que tenga buen carácter, si no, prefiero no tenerles. Yo antes te he dicho que había subido desde hace 3 o 4 años para acá los precios, bastante. Puede andar rondando, creo, ¿no? Un potro de un año o de 15 meses puede andar rondando los 500 o 600 euros, ¿no? Sí, incluso más. Incluso más. Hablando de carne, sí. Pues eso, eso que te decía, que hay terneros de un año que no lo valen. Sí, ahora por desgracia la gente que tiene vacuno no están corriendo sus mejores tiempos. Y otra de las cosas, en Cantabria esta carne como que la tenemos vetada, ¿no? No se consume mucho o casi nada. No sé si es solo en Cantabria o más bien a nivel nacional. Es una carne como que la gente no la aprecia mucho. ¿Suele ir para la zona de Cataluña, puede ser, lo que se vende? Y Valencia, dicen también. Y luego ya lo que no, al extranjero. Pues muy bien. Vámonos a ver el resto de la mano. Muy bien, vamos para allá. Viene muy deprisa cuando le llame. Aparte del pasto que tiene aquí en la finca, ¿le sobreayudas con algún pienso o con algo? Sí, este potro come un pienso por las mañanas y otro por la tarde-noche. Ahora mismo principalmente porque está en desarrollo y hay que cuidarles hasta que sean adultos lo mejor posible para que saque todo lo que tiene dentro. Muy bien. Bueno, pues ahora aquí vamos a entrar a esta finca y vamos a ver unas yeguas que aunque están un poco así separadas porque se comportan así mejor, vamos a ir viéndolas según vamos entrando. Muy bien. Oye Álvaro, una preguntilla. Yo creo que casi todas, las yeguas casi todas, paren siempre en primavera. Sí, es como si fuera un animal salvaje de estos del monte, ¿no? Correcto, es así. Es cuando mejor paren porque su gestación es mejor así, le influyen mucho las horas de luz, tanto la gestación, o sea, todo el proceso, como la hora de cuando salen a caballo y todo, quedan mejor preñadas cuando más largo es el día. Sí, porque es que hay... El sol las influye mucho. Habrá alguna, ¿no? Pero hay muy poca yegua que te paren en octubre o noviembre, pocas. Las hay, pero... Muy pocas. Pero si fuera, es lo que has dicho tú, que es más bien como tipo un animal salvaje. Sí, 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 como un corzo, como un ciervo. Sigue haciendo ese comportamiento las yeguas. Y lo más que es que quedan y paren mejor en ese tiempo. Muy bien, pues vamos a andar un poco entre ellas. Vamos a dejar ahí a Álvaro cerrando la portilla. Y vamos a empezar con esta que tenemos aquí. Voy a ver si es cierto. A ver si es cierto cuando se acerque Álvaro. Porque creo que es bastante complicado viendo una yegua sola, por lo menos para mí. Álvaro, ¿es hispano-bretona? Esta es una yegua hispano-bretona con bastante descendencia de bretón ya. Y ahí tiene una potra que también es hispano-bretona, pero es hija de un chemental bretón que ya he dicho que lo tenemos. ¿La potra va a tener la misma capa que la madre o no? Esta potra va a ser negra. ¿Negra? Sí. ¿El caballo es negro? No, el caballo es alazán tostado. Pero es que la yegua se ve que trae genética de ello porque ya me ha dado de cuatro crías, es una yegua de siete años. Ya me ha dado el año pasado un potro negro y este año una potra negra. Se ve que la yegua... ¿Esta potra qué tiene? ¿Días? Esta potra nació el día de San Isidro. ¿El 15 de mayo? Sí. ¿El 15 de mayo? O sea que no tiene un mes todavía. No, no, no. La yegua está tremenda de gorda, ¿eh? Sí. Está muy cuidada. ¿Qué tiempo tiene esta yegua? Esta yegua tiene siete años. Siete años. Es su cuarto parto. ¿Cuarto parto ya? Sí. Lo ha hecho bastante bien. Es la segunda potrilla que veo. Una en aquella finca, otra aquí. Sí. ¿Las dos tienen el mismo destino venderlas? Esta fijo que no. Es la primera potra de cuatro partos que ha tenido esta yegua. Me han dado tres machos y para ser la única hembra de esta yegua no tengo nada. Y encima es negra, aunque yo no doy más prioridad a la capa, pero me la voy a quedar. O sea que esta se queda para que crezca la manada. No la guardamos. Muy bien. Tenemos en la parte de allá, de la finca, ¿no? Sí, vamos a pasar por allá. También, bueno, te estoy preguntando continuamente ahora mismo, ¿por qué la tienes separada de las otras? Por el manejo uno, porque como ahora mismo la sigo verde y se lo doy, eso por un lado. Y porque esta yegua es algo, se porta mal con las demás. Y para evitar problemas la tengo aparte y ya está. Antes hablábamos de doble parto, yo creo que fuera de cámara, de yeguas que es rara vez, pero que te suelen parir dos. Y tú me comentabas que uno de ellos, posiblemente hay que quitárselo. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de leche para alimentar a los dos, ¿una yegua? La capacidad de leche dependería mucho de su alimentación. Luego, claro, un parto múltiple es más complicado que un parto normal. Entonces, un poco por eso se hace, porque... Ya, bueno, es que, por ejemplo, una vaca te pare dos y los cría perfectamente, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo de antes. Las yeguas están más tipo salvaje, digamos, y el que se busque ya la vida, ya harto es que críe un potro, como para que encima tenga que criar dos. Ya. Pues muy bien, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a pasar a ver estas. Bueno, pues aquí estamos viendo dos yeguas hispanobretonas de seis años. ¿Seis años las dos? Sí, son compañeras de este año y hermanas por caballo. Y, bueno, ha habido la mala suerte este año que la cría de esta se murió y esa se abortó. O sea, ha sido... O sea, la cría de esta se murió después de nacer. Sí, a los dos o tres días se murió el potro. ¿Y eso por qué puede ser? Yo no sé si no... No, no, si las yeguas son muy lecheras. Pero no lo sé si venía ya de dentro igual con algún problema o qué. La cosa es que a los dos días el potro se me murió. Y esta, en el mes de marzo, no sé si sería un mal golpe o qué. ¿Abortó? Abortó. No sé aquí. La ganancia de estas dos este año, cero. Cero. Así es. Por mala suerte, la ganancia de estas dos, cero. No las va a venir mal que descansen, pero bueno. Esta es la madre de una de las potras que hemos estado viendo antes, anteriormente. Sí. Y esta luego vamos a ver una potra que hay en otra finca. Oye, Álvaro, el color, la capa, ¿es el de las dos igual, un poco más claro y un poco más oscuro? Aquí hablaríamos de dos yeguas alazanas tostadas, aunque aquella más oscura que esta. ¿Alazana tostada? Sí. Luego ya diríamos calzada de tres patas, aretas las dos. Es que ya son rasgos muy de bretón. Sí, es curioso. Me gusta a mí cuando me enumeran el color. Ya tienen mucho de bretón estas yeguas, cuello arqueado, cuello ancho, cuello muy fuerte. Estas yeguas ya son muy, aunque son hispanobretonas, pero con mucha raza de bretón. Como puedes ver, son todas muy nobles. Sí, sí, todas. Es que es curioso. Todas estas yeguas son riadas en casa. Porque antes, fuera de cámara, me decías que tenías una que era un poco díscola, que pegaba a las otras. ¿Cuál es la que acabamos de ver? La que acabamos de ver, por eso la tengo aparte con las demás. Pero que vamos, ¿a ti se te ha dejado acercar, acariciar? No, sí, es ella mala con las compañeras, porque siempre quiere ser ella la que domina la situación. Sí, sí, sí. Pero por lo demás, no. La yegua es muy noble. Oye, este tipo de yeguas, con este cuerpazo que tienen, ¿aguanta bien en el monte o no? Son yeguas de más comida. Son yeguas de más comida. O sea, hasta si las soltarías al monte, bajarían bastante... Hombre, como todo, depende también del tiempo que las lleves. Si las lleváramos al monte y estuvieran solo un determinado tiempo, seguramente se defenderían. Peor que las otras, pero se defenderían ahora. Si las bajamos en noviembre, seguro que las bajaríamos bastante delgadas. Este año no, porque no están criando y casi, como quien dice, con nada pasan. Pero una yegua parida necesita bastante comida. Bueno, pues ya hemos cambiado de finca. Y aquí tenemos otras dos yeguas con un potrillo, que ahora nos contará Álvaro. Bueno, pues aquí estamos viendo dos yeguas bretonas. Esta es una potra que nació el 24 de abril. Y bueno, también hay dudas de qué hacer con ella, pero tiene posibilidad de que se quede también en la manada. Y bueno, es una buena potra. ¿La capa? ¿Color? Alazana. Alazana. Estas dos, madre y hija. O sea, cuando es así clarita, alazana, sin más. Ya cuando el color es más oscuro es cuando ya la agregas tostada. Alazana tostado o alazán rodado, también se suele decir, cuando viene como con, como cuando es un caballo tordo rodado, que viene como con circulillos por el pelo. Estas dos son alazanas. La madre y la hija. Y esa que está ahí es ruana. Ruana. ¿Esa capa se llama ruana? Sí, cuando tiene lacrín negra, aunque aquí la llamamos oberas, es ruana. Voy a pillarla por delante. Patas negras, pelo negro. Esta yegua es una yegua ruana. Bueno, también se la llama oberas, pero yo creo que se llama ruana. Esta es una yegua de siete años, aquella de cinco. Y esta este año no iba a parir porque no vino preñada y está preñada ahora mismo de... Oye, Salvador, antes me has dicho, quiero quedarme claro con el tema. Me has hablado del cuello en esta raza. ¿Tiene el cuello arqueado? Sí. Repíteme, por favor. Pues un rasgo muy característico del caballo bretón y de las hispanobretonas, que ya tienen mucho cruce. Es un cuello arqueado, un cuello fuerte, un cuello ancho, cuello largo, proporcionado a su cabeza, con un perfil recto. Y luego las yeguas tienen mucho costillar y buenas anchuras. Esa es un poquitín la morfología de estas yeguas. La potra para dos meses, por lo que me has dicho, ¿no? Nació el 24 de abril, pues en San Juan hará dos meses. Sí, un mes y medio tiene ahora mismo. Muy noble, como veis, aunque no hay que fiarse que a veces dan patadas. ¿Esta mancha que tiene en el morro negra es pelada o es el color? Ese es el color que va a tener tanto como en el morro como en los ojos y a veces por la grupa empiezan a pelarse como van a ser en un futuro. Ese es el color que va a tener la potra para antes de otoño. Es curioso, Álvaro, es curioso en las yeguas, en los caballos, que casi todos cambian el color de cuando nacen, a diferencia de las vacas. Sí. Un ternero nace y ese es el color que va a tener posiblemente siempre, pero en los potros cambia muchísimo. Sí, sí cambia, sí. Potros que te nacen casi blancos, tortos o algo así, no sé cómo es, y luego se vuelven oscuros o negros. Si nacen muy ablancaos es difícil que oscurezcan. Sí. Ahora, es más bien al revés, que si te nace oscuro y tiene algún pelo blanco, cambia a blanco, uero, ruano. Sí, 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 esa es la curiosidad que yo... Por ejemplo, esa yegua, no sé cómo sería cuando nació, esa de ahí, la ruana, pero puede ser que de nacimiento fuera más oscura, más grisácea. Y con el tiempo se ha ido poniendo con la capa actual. Muy bien, nos queda algo más de ver todavía, ¿no Álvaro? Sí, tenemos que ver unas potras ahora de dos y tres años. Pues vamos a ello. Y después el caballo. Bueno, pues aquí vamos a ver unas potras de dos y tres años, antes de que damos el caballo como última cosa. Muy bien. Vamos a verlo. Aquí están a la sombra, que hoy viene un día... Hoy viene un día fuerte de calor. Bastante caluroso. ¿Qué tal aguanta el ganado, estas las yeguas del verano? Porque las vacas, ya sabemos todo el mundo aquí, que se dice que moscan. Sí, y las yeguas también, también se meten a la sombra mucho, ¿eh? Ahora todavía no es el tiempo de ellas. Dicen, no sé cómo lo suelen decir, como que primero lo hacen las vacas y después las yeguas durante el verano. Como que hay un tiempo primero que moscan las vacas y después las yeguas. Sí, porque habrá un diferente tipo de moscas. Eso es. Y sí, se meten mucho a la sombra y... Esto que tenemos aquí, el más joven, son potras, ¿qué es esto? Aquí hay potras de dos y tres años, te digo. De dos años son esta alazana careta, aquella overa de allí. ¿Cómo la has llamado? Aquella es overa, la de detrás. La clara. Esta es la de la negra. Sí, bueno, ahora se ha escondido. Sí, ya lo vemos. Y aquella alazana también son de dos años y luego son de tres años. Esta que también es overa. ¿De dos años ya salen de celo? Sí, sí, salen incluso primero, pero... ¿Y es conveniente cruzarlas tan jóvenes? Yo no soy partidario de ello. La edad de cubrir una yegua, una potra, son tres años. Como por ejemplo esta. Esta tiene tres años. Sí. Ya está cubierta, ya está preñada. ¿El color de esta es? Esto es overo. ¿Overo? Sí, cuando tiene cara alazana, crines alazanas, overa. Aunque aquella también se llama overa, pero luego la crine es más cana, pero también es overa. Y bueno, lo que te digo, aquí tenemos una potra de tres años y esta negra también tiene tres años. Esta es bretona pura y esa es hispano-bretona. ¿Y aquella que tenemos de fondo? Aquella tiene dos años, también es hispano-bretona, como aquella de allí que es hermana. Y luego está esta, que es overa, que también es bretona pura. Dos años, también. Una buena potra. O dos años, es enorme para dos años. Sí, sí. Es buena potra. Y bueno, a la espera de que el año que viene, si todo va bien, que cojan caballo. Y bueno, un poco como aquellas de ahí. Bueno, es que esta potra de tres años está preñada y que es una buena potra y hay mucha confianza en ella, lo que dé con el caballo que vamos a ver luego. ¿Qué? Pues nada, vamos a ver el caballo, que yo creo que es el jefe de la manada. ¿Ese le tienes en cuadra, le tienes suelto? Le tengo en la cuadra por las noches y por el día le suelto ahí a un cierre. Muy bien, pues vamos a darle. Bueno, pues ya tenemos aquí a Álvaro con su caballo. Álvaro, yo creo que es un caballo que puedes presumir de él. Ya te digo que no entiendo mucho de esto, pero es impresionante. Le puedes hacer que levante la cabeza un poco para ver esa curva que me comentabas antes, que bien se ve. Aquí tenemos el caballo. ¿Cómo se aprecia en él, eh? Vale, bien pequeño. Y aquí le puedes ver el cuyo arqueado. Madre mía. Este lo cumple a la perfección. Qué bonito. Y bueno, aquí está el emperador, que es el... Eh, cuéntame un poco, ¿qué edad tiene este caballo? Este caballo tiene 13 años, el Breton Puro. ¿Lo criaste tú en casa, lo compraste? No, este le compré a un amigo, un señor con el que me lo vendió. El caballo vino a Cantabria de Pucherdá, pero esta Pucherdá vino de la Bretaña. Y bueno, tuve la suerte de hacerme con él y bueno, aquí le tenemos. Sí, que prácticamente todo lo que tienes es hijo de él. ¿Cuántos años hace que lo tienes? Cuatro años lo tengo. Ah, cuatro, ah, vale, vale. Pero sí, ya hay potras de él y por ahí hay bastantes potros. Bueno, bastantes, hay potros por ahí de él. Y bueno, aquí le tenemos. Le gusta mucho para hacer por aquí, como sale menos, porque por las noches le tengo en la cuadra. ¿El color de este caballo, la capa, se le puede llamar? ¿Cómo? Este es un caballo alafantostado. Alafantostado, el tostado porque tiene un poquitito de marrón, poco, poca cosa. El tostado porque es más oscuro. Ah. El tostado porque es más oscuro. El alafant es, digamos, un marrón claro. Sí. Y esto al ser más oscuro, hay gente que dice que es un caballo negro. Esto no es un caballo negro, es un caballo alafantostado. Sí, sí, sí. Vale, le puedes pegar así una vueltecilla por ahí y le vuelves a subir. Qué bonito. Vale, vale, vuélvelo. Qué bonito, qué bonito. Pues muy bien, Álvaro. Esto tocó a su fin y yo creo que has dejado para el último lo más bonito que tienes, el caballo. Sí, hemos querido hacerlo así precisamente por eso, por dejar al caballo para el último lugar. Pues muy bien, pues nada, cuando tengas otro movimiento con tus yeguas que tú creas que merece la pena hacer un reportaje, aquí lo tienes, ¿vale? Muy bien, pues encantado de haberte conocido y... Vale, pues venga, gracias de que me has llamado también. Bueno, pues nada, amigos, que de vez en cuando también está bien hacer alguno de yeguas si toco en esta ocasión en Reynosa. Bonito reportaje con muy bonitas yeguas. Y nada más, que esto ha sido todo y sin más, hasta el viernes de la semana próxima. El alba, mi amigo, del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí.